Tertulia Ciudadana Con Julián Camacho Pues seguimos aquí con todos ustedes Son las 13 horas y 38 minutos Casi 39 Y seguimos en directo Y vamos a hablar, voy a empezar por Rosa Porra Sobre el juez Llarena Porque el juez Llarena no reactivará La orden de captura de Carles Puigdemont Pico de Monte Traducido al castellano Hasta que la justicia europea Se pronuncie Lo que es un clamor popular en este país Es que este señor todavía siga Sin pasar por la justicia Y siga huido Lo que tenemos en este país Es una maraña Que para explicarla Necesitaremos papel y lápiz Eso para empezar Tenemos un delincuente Delincuente no es presunto Huido de la justicia Sí Que quiere dar un golpe de estado Que luego fue sedición Pero que huye de la justicia Que le quitan la inmunidad Y que recurre al tribunal general No de justicia Al tribunal general De la unión europea Que es el que controla Los actos de las instituciones Un delincuente El tribunal general No le admite Cuando le quitan la inmunidad El escrito que hace Pero le concede el suplicatorio Se va al tribunal superior de justicia Sigue siendo delincuente Y no le pueden extraditar Mientras tanto En España El juez Llarena No puede activar la euroorden Hasta que no se pronunce El tribunal de justicia De la unión europea Mientras tanto El fiscal del supremo Presiona Llarena Para que pida la euroorden Todos están en danza Todos Con un delincuente La justicia Tiene una especie de red Que yo no puedo Que sí Que yo te obligo Pero no puedo Oye Lo que es patético Es el papel de la justicia belga ¿Verdad? Es patético Con España principalmente Con España principalmente Alemania tampoco Ya pero Alemania Lo cierto es Que este delincuente Que todos quieren La extradición Está encantado Porque podría ocurrir Que el que da un golpe de estado Contra España Sea el que designe Al presidente de España Es que es sorprendente Y en cuanto a lo que decías tú De la justicia belga Es verdad Que hay un acuerdo De todos los países comunitarios Que es el respeto A los tribunales Al tribunal superior Cuando no son leyes comunitarias Y la euroorden Debió de responderse De manera inmediata Y no lo han hecho O sea Todo es Bastante desagradable Pero aquí El que manda hoy Es Puigdemont Bueno pues yo El que manda es Puigdemont No El que va a decidir El que va a decidir Él ni es parlamento español Ni es parlamentario español Ni tiene nada Es verdad Que él posiblemente Tiene una influencia importante Ha sido un euro Tiene una influencia importante Sobre los parlamentarios Los siete parlamentarios Que tiene Jun En este momento Claro Pero también sabemos Que Y lo leemos todo el día Que el alma de Jun Está dividida Trías, Turrul y Puigdemont Se ha dividido el alma Hay gente más moderada Gente menos moderada Y fíjate Curiosamente Curiosamente Puigdemont Está No sé si lo digo bien Yo creo que no lo he dicho bien Puigdemont ¿No? Es Está Es una persona Que fue puesta por Artur Mas Fue designado por Artur Mas ¿No? Y que ayer habló ¿No? Y Artur Mas Es una persona Que pactaba con el PP Para gobernar España Como debe ser Como debe ser Como debe ser No voy a decir Hasta que se cambie la ley electoral Hasta que se cambie la ley electoral Pero de momento no se ha cambiado Nadie ha cambiado Ni la van a cambiar Ni la van a cambiar Se fue a notaría Lo que sucede Lo que sucede Es que ahora Lógicamente Jun Jun Y no tanto Puigdemont Jun Tiene la llave De la gobernabilidad De España Más que de la gobernabilidad No sería exactamente así De nombrar o no Presidente del gobierno De nombrar o no Presidente del gobierno Claro Bien mediante la abstención No Por opción o por omisión Puede ser de las dos maneras No Porque si es por omisión No gana No hay presidente Sí Coalición Canaria Coalición Canaria Es quien tiene que decidir Coalición Canaria Es quien tiene que decidir El diputado 172 Es Coalición Canaria Si no Son 171 UPN Vos Y PP 171 Y todos los demás partidos 171 Entonces Puede ser por acción o por omisión Pero Volviendo al tema del juez Llarena Lo que creo es que El pobre Llarena Juez Que ha cargado Con todo el tema del procés Y que bueno Sabemos como ha sido Un poco con el propio Estado Es decir El Estado Quería Contemporizar En Cataluña Con los indultos Y con el Normalizar la situación Y él En un tema judicializado Como era este Él siempre presionando Para que se cumpla con la justicia Creo que en este momento Debe tener una pequeña depresión Y debe estar pidiendo casi la jubilación Porque no sabe Pero no puede Porque claro Ahora Pero no Debe estar un poco en depresión Vuelve a activar la euroorden No puede hacerlo No Porque imagina que luego El Tribunal Superior No le da la razón Otra vez a recogerla Porque dice Hombre Es que Si Si Pacta con el PP Malo Y si pacta con el PSOE Malo Es decir Es que ¿Qué hace el juez y arena? Si el resto de los partidos políticos Están en este momento Rifándose en Budemont Todos Todos Luego Él debe tener Un problema serio De depresión Y además Está recibiendo La presión Del fiscal jefe del supremo Que le obliga Le está Obligando Permanentemente A que active La euroorden Y no puede Con buen criterio ¿Cómo la voy a activar? Si falta El fallo Del Tribunal Superior De Justicia No puedo ¿Te imaginas que los votos De Jun Fueran Para hacer Presidente a Fijo? ¿Por acción o por omisión? No me gustaría No creo ¿Qué haría y arena? ¿Te imaginas Yo te hago otra pregunta ¿Te imaginas Que Pedro Sánchez Consigue traer A Puigdemont Para que Se presente ante la justicia Y sea juzgado? Te recuerdo Que prometió Que lo iba a traer Y posiblemente indultado Como el resto de los líderes Que fue una de las promesas De Pedro Sánchez Lo primero que él pide Perdóname Que he interrumpido Lo primero que él pide Es amnistía Para él Y para 4.000 personas No le pueden darla Son 4.000 Son 700 y pico ¿Cuántas te gustan? 700 Hablaban de 4.000 afectados Dijeron ellos mismos Lo dejamos en 700 Si a mí me da igual Amnistía ¿Qué significa la amnistía? Que no ha existido el delito No le puede dar la amnistía Eso es imposible Eso es imposible Indulto Te permito Y luego termino yo Es que Todos esos procesos abiertos En esas 700 y pico de personas Son procesos administrativos La mayor parte de ellos Porque colaboraron En el colegio electoral Donde sacaban la urna Y no sé qué ¿Quién sabe que hemos estado viviendo algo Realmente? Que son procesos administrativos Te digo lo que pide Puigdemont Lo que con palabras gruesas Llamamos golpe de estado Y hablamos de no sé qué Al final Es que un pueblo En una parte importante de él En aquel momento Que no es el pueblo catalán de hoy Sigo pensando Que tú tienes que ser político Porque de una sola frase Sacas y sacas y sacas Y continúas y sacas Y no acabas Es que tú eres un gran político Pero Y no he terminado Y él sabe más que yo Y se ha extendido más que yo Déjame que termine Venga Todos son procedimientos administrativos Yo te admito todo Pero le piden la amnistía Y no puede ser Porque el delito existió Falta administrativa O delito contra el estado El delito existió Y no puede haber amnistía Y si le da indulto Para darle el indulto Le tienen que traer Ser extraditado Y ser juzgado Lo que él no quiere Y entonces ser indultado De un delito que cometió Pero es que él no quiere ser juzgado O sea, el tema está complicado Por eso hace un momento Que en el fondo Es un recochineo tremendo De este señor Hacia el estado español Sin la menor duda Por eso no hay que entrarle al juego Si es que el problema No solamente es que la fiscalía Ha pedido Que se Que la euroorden Se vuelva a activar Sino también la ha pedido Vos que recordemos Que lleva a la causación popular A ninguno de los dos Le ha hecho caso ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Efectivamente Primero tiene que El Tribunal de Justicia De la Unión Europea Tiene que decidir Si sí o si no Pero es que con esta decisión Si sí o si no O si más allá Nos vamos al año que viene Donde hay elecciones europeas Este señor se vuelve a presentar Y vuelve a sacar otra vez Su acta Y volvemos a estar En la misma Mira ¿Sabes cuál es el que tiene La gobernabilidad de España? Y no se entera Y podría estar en palmitas Hortuzar Pastando con el Partido Popular 176 Y tendría A Feijó Hablamos del PNV Sí Hablamos del PNV Tendría a Feijó Dándole besitos Por las esquinas Pero es que ahora es progresista Yo creo No, no Es progresista No, yo creo que Aquí está lo que suyo hace En fondo Si tú lees a Hortuzar En el día de hoy Hoy Coger los titulares En los periódicos Lo que está diciendo Es que España necesita Resolver el problema De la territorialidad Para los próximos 10 o 20 años ¿No? Entonces El PP no ha ofrecido Nada Junto con vos Para resolver el problema De la territorialidad Porque incluso vos Está en contra De las autonomías españolas ¿Cuál es el problema De la territorialidad? Claro Está en contra De los procesos Autonomistas que hay Entonces Difícilmente Va a poder Hacer absolutamente nada Va a resolver el problema Con el PP El PNV Porque tiene Porque tiene a un compañero De viaje Que está en contra De eso Resolver el problema Territorial en España Con Cataluña Con el País Vasco Con Valencia Con Galicia Con todos ellos Es importante Nuevamente Para las próximas generaciones Hay que bajar El suflet Que ya se ha hecho En este momento Y hay que buscar Una solución Pactada por todos Y aceptada por las autonomías Para poder seguir adelante ¿Y a qué le llamas tú Problema territorial? El echar gasolina Con Puzdemont Para volver a incendiar De Cataluña Que es lo que intentó Hacer Vos El último día de campaña Los dos últimos días De campaña Diciendo que si ellos gobiernan Esto va a ser todavía Mucho más duro Aquello le quitó votos Al PP En Cataluña A montones Y diputados a montones Y movilizó Muchísima gente Ir por ese camino Mi querido amigo Manuel Es complicar En Cataluña Las cosas muchísimo más Dime una cosa ¿Cuál es el problema Territorial En el País Vasco? Para que la gente Lo sepa ¿Cuál es el problema? El País Vasco Necesita seguir avanzando En su autonomía también Porque hay transferencias Que no tiene Y las ha ido Pero el problema De Cataluña El problema de Cataluña Es que tiene En este momento Con relación al propio País Vasco Cataluña No es lo mismo Es decir Tiene concierto económico Cataluña Pero no me has contestado Bueno Es que no No he terminado De ver exactamente Que está en el País Vasco Es que te conozco Dentro de una hora Has seguido hablando Muy bien Y de manera Docta Lo digo sin ironía Pero no me vas a contestar Contéstame ¿Cuál es el problema? Ir avanzando en la autonomía ¿Qué le falta Con respecto a Cataluña? La independencia No, no La independencia No Hoy por hoy El PNV no quiere la independencia No está hablando de ella Ni la autodeterminación Tampoco la quiere el PNV Que la tenga en su Que la tenga en su Bueno Hoy por hoy No la quiere el PNV Estamos hablando del PNV Entonces ¿Cuál es el problema Territorial? Pero hombre El problema territorial ¿Cuál es? Pero Rosa A ver por favor No vamos a entrar en el detalle En este momento Hay un problema territorial En las autonomías Fundamentalmente en el ámbito De Cataluña Con relación A su propia Y vamos a Cataluña quiere Un estatuto similar Al que tiene El País Vasco Y los demás Y Castilla-La Mancha Pero no tenemos La tradición histórica Cataluña Y que nosotros somos inferiores Y que nosotros los manchegos Somos inferiores A los vascos Y a los catalanes Los manchegos Es una autonomía De hace 40 años Y un invento De hace 40 años No, no, no Pero es que ahora mismo Los manchegos No, no, no Es que ahora podemos Pedir Igual que ellos Claro Igual que ellos Ahora podemos coger Y pedir Castilla-La Nueva Podemos pedir Cantabria Y podemos pedir Madrid Pero Ciudad Real Estaba antes de que Se constituyese Cataluña Un rey ya la había fundado Aquí en España Sí, en 1255 En Ciudad Real Claro Existía Cataluña entonces En 1255 Mira, no me acuerdo En esto de la historia Creo que existía Cataluña Dentro de Aragón Pero abrimos Dentro de Aragón Dentro de la corona de Aragón Creo que existía Abrimos Abrimos Escolástico Abrimos el condado de Barcelona El condado de Barcelona Dentro de la corona de Aragón Abrimos el melón Y reformulamos las autonomías Hay que reformular El territorio en toda España Claro, pues ahí vamos Yo creo que hay que reformularlo En toda España Claro En toda España Entonces, ¿cómo lo hacemos? Castilla-León De la Mancha Cantabria No echando gasolina al fuego, Julián No, yo no estoy hablando No echando gasolina al fuego Yo estoy hablando De lo que se puede hacer No creando un conflicto mayor Con los catalanes ¿Se ha planteado eso en algún momento? Sí, en este momento Se va a plantear Nosotros, pero políticamente Este es el momento Esta legislatura Necesita el PP para abrir el melón constitucional La reforma constitucional es otra cosa La reforma constitucional es otra cosa Si se hace eso hay que reformar la constitución Bueno, depende ¿Y el estado de la autonomía? No, a ver Hay una cosa con Cataluña Hay una cosa con Cataluña Es que se puede volver a hacer un nuevo estatuto en Cataluña Bueno, eso sí Se puede hacer un nuevo estatuto Sin reformar la constitución Sin reformar la constitución Que lo apruebe el parlamento Que lo aprueben las cortes catalanas Y que la sociedad catalana Lo someta a referéndum Eso sí Y dentro de ese estatuto Puede estar contemplando Una nueva forma de ver el territorio Dentro de la sociedad catalana No va a haber ninguno No debe haber Y si sometería a referéndum El estatuto Sería aprobado por las cortes catalanas Y por la mente española Y no habría que modificar la constitución ¿Y qué fuerza tendrían Extremadura? ¿Qué fuerza tendría Castilla? La Mancha, Castilla, León, Cantabria y Asturias Para pedir también lo mismo Que se les está dando al País Vasco Y a Cataluña La modificación de los estatutos De cada una de las autonomías Esa sería una solución Pero claro, es que tú piensas Que la constitución no contempla Las autonomías tal y como las contemplaba En el año 79 No se parecen en nada a la actual Si tenemos autonomías Que tienen más poder que estados federales Pues sí Y no contemplaba No contemplaba siquiera el número de autonomías ¿Qué autonomías son las que tienen más poder? Estados federales Yo creo que todas ¿Entonces por qué se quiere Que España sea un estado federalista? Pues porque es una manera De recogerlo en la constitución El nuevo orden territorial Es una forma de calmar a los independentistas Claro, claro Es que le iba a responder eso No, esto es una forma de seguir metiendo caña Mira, podemos estar todo Has oído calmar Podemos estar hablando toda la mañana Y no es posible que tengamos el número Pero lo que sí es verdad es una cosa Es que España no puede gobernarse Al margen Ni del País Vasco Ni de Cataluña Ni Cataluña Ni el País Vasco Pueden estar al margen de España Eso lo sabemos todos No, no No, eso lo sabemos Os recuerdo que hemos empezado hablando De Carles Puigdemont Y de Llanera Bueno Y de Llanera La conclusión mi es que Llanera Debe estar con una depresión El pobre sin saber qué hacer Tremenda Que es un gran juez Que es un gran juez El juez Llarena No Llarena Llarena, Llarena Pero se va a jubilar Antes de que venga Puigdemont Aquí a España Es un gran juez El llanero del puerto Era un personaje importante Llarena es otra cosa Bueno, pues la verdad es que Lo que sí queremos todos Es que se pase por el juzgado ¿No? A Puigdemont Pedro Sánchez dijo Que lo iba a traer Bueno Os recuerdo que yo le tengo puesta una denuncia Cierto La única denuncia Que se ha puesto en España Efectivamente Y me contestó el juez Y fue admitida Cuando venga y vaya a ser juzgado Ya veremos a ver qué pasa Te llamarán Te llamarán Y ya nos lo contarás en primicia La justicia seguirá su camino Y la política el suyo Y no Sí, pero el político El político que comete un delito Debe estar enjuiciado Como es debido No por ser político Te van a permitir Cuando el delito Es de tipo político Pues No es delito No, no Hay que resolverlo también Políticamente Doña Rosa El problema Muchas gracias Valiente Don De La Salla Gracias Buenos días Muchísimas gracias Una semana más Por estar con nosotros Estaré encantada Gracias Julián Don Manuel Tabas ¿Qué tal? ¿Argamachilla bien, no? Bien, de momento Argamachilla Muchas gracias Gracias Don Escolástico González Muchísimas gracias También Un placer Estoy deseando De poder leer ese artículo En septiembre Que me has dicho antes De Fontanero Volveremos Volveremos Volverá la carga Ahora cuando pasen los calores Bueno pues Señoras y señores Hasta aquí hemos llegado Nos vamos a las noticias Nacionales E internacionales De Madrid Volvemos el próximo martes Con temas distintos Y Don Pepe Sí, sí Siempre divertida Don Pepe González Que está en el control de sonido Nos ha elegido A esta mujer Ángela Carrasco Con ella les decimos Que sean felices Que no pasen mucho calor Y que mañana esta emisora A las 12 y 20 Estará con todos ustedes